Desde Bildu queremos denunciar que el Ayuntamiento de Bilbao haya cedido un local al ejército español en el centro de distrito de Basurto. ¿A quién? Ya un ejército español que nosotros consideramos como institución ajena y extraña. Una institución que es la antítesis de lo que significa la democracia, que es el garante armado de la imposición de España sobre Euskal Herria y garante de la negativa del Estado español a reconocer el derecho a decidir que como pueblo nos corresponde. Un ejército cuyo pasado, más aún en Euskal Herria, está lleno de capítulos oscuros. Tenemos que recordar el papel fundamental del ejército en el golpe de Estado de Franco y en la represión que se produjo en los siguientes años. Respecto a esta represión, todavía hoy, a día de hoy, no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Y, por otro lado, también tenemos que recordar que en esta exposición lo que se van a ensalzar son los valores militares. Valores basados en la brutalidad y en la destrucción, tanto humana como la de los pueblos y las ciudades. Por todo esto, nosotros consideramos que es inaceptable y vergonzoso que se ceda un local municipal para realizar una exposición del ejército español. Y nosotros no participaremos, junto con el alcalde de Bilbao, en la inauguración que se va a producir hoy. Es el alcalde de Bilbao el que abre las puertas de par en par a esta institución y quien le pone la alfombra roja al ejército español. Nosotros estaremos en la concentración que el movimiento antimilitarista Kaquichat ha organizado a las 7 de la tarde, porque creemos, como ya hemos dicho, que desde luego que se ceda un local municipal, más aún cuando en distintas ocasiones se ha prohibido a movimientos sociales y políticos como Izquierda Unida, es totalmente inaceptable.